Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la garita de otai 2 ya tiene más de dos meses que no me dio una vuelta por allá vamos a ver qué tal van los avances al parecer ya está por terminar esta obra según culmina en el mes de diciembre este es el último avance que te traigo de este lugar ya no nos volveremos a dar la vuelta hasta que esta obra se inaugure o que por terminada o si no es que antes el país vecino empieza a trabajar en la construcción de la otra parte de esta garita sale así que acompáñame en este vídeo bueno amigos pues hoy estamos de regreso en la garita de otai 2 hace ya un par de meses que no venía y la verdad es que los avances pues son impresionantes estamos en octubre y sólo faltan dos meses para que terminen las obras aquí en esta garita así que hoy les voy a mostrar cómo ya están en la recta final bueno pues ahorita me encuentro recorriendo la zona por la parte de abajo aquí por el boulevard y como pueden ver ya hay mucho más progreso que la última vez ahora estamos viendo cómo la rampa principal ya está prácticamente terminada faltan sólo unos detalles algo de lo que me está dado cuenta en este recorrido que ya no está tan saturado de maquinaria pesada como otras veces no sé si porque es la hora en la que vengo el día de hoy es un día domingo aparte otras veces había un control vehicular aquí había alguien que te estaba marcando el alto y el avance para para poder avanzar aquí en este lugar el día de hoy el tráfico la verdad es que está muy ligero no hay tanto tráfico y otra de las cosas también que llama mucho mi atención como pueden ver allá en el fondo el segundo nivel ya cruza por completo el boulevard lo que es un gran avance ya todo se está conectando de una manera más clara ya más o menos sabemos cómo es que va a estar esta obra así que pues ya es un avance pues muy notorio no la gente que pasa por aquí todos los días pues se puede dar cuenta que la gente está trabajando pues día y noche hay ocasiones en las que toca cerrar el boulevard pero pues es para agilizar más rápida esta construcción ahorita les voy a aventar el drone para que tengan un poco más claro de cómo es que va quedando esta rampa miren ya desde este ángulo aquí la rampa pues ya se nota que están afinando los últimos detalles el pavimento pues ya se encuentra colocado ya se encuentra pues yo creo que en un 80 90 por ciento terminada esta parte de la rampa un poquito más al fondo si se puede ver que falta un pedazo en el carril del lado izquierdo que es el que va a ser de la gente que viene de eeuu hacia méxico que todavía no está terminado pero pues como les digo todavía faltan dos meses no sé muy bien exactamente el día en el que esta obra tiene que culminar sólo sé que es en el mes de diciembre y vamos a ver si se puede terminar en tiempo miren esta es la parte que les decía ahí donde se puede ver la parte del puente que hace falta y también pues falta en la parte que va a cruzar el bulevar de la gente que viene pues prácticamente de eeuu a méxico como les digo pero pues eso no creo que demore tanto como les digo pues hay 22 meses de margen para terminar y esta es la otra rampa la que es por donde va a acceder la gente que viene la parte como de playas de tijuana o de otay de aquel lado y pues también ya se encuentra terminada esta es pues la famosa rampa que sale en todos los vídeos no que estaba por por culminarse todavía no estaba terminado y ahorita ya podemos observar que prácticamente cruzó el bulevar no es lo que les decía solamente se encuentra la estructura de lo que son las vigas pero pues ya cierra lo que viene siendo todo el bulevar anteriormente no cerraban y con que sea con lo que son las vigas desde este ángulo pues podemos notar que la construcción se ha avanzado un buen todavía falta cerrar esta parte cita aquí del de la garita pero igual vamos a ver qué tanto tiempo terminan como les digo vamos a ver si pueden terminar en tiempo yo creo que en diciembre me está dando la última vuelta a ver si ya terminaron o si ya es que empezó a construir eeuu parte de lo que viene siendo la garita bien aquí podemos ver toda la recta como se encuentra pues ya prácticamente en su etapa final solamente el carril de regreso es el que se encuentra un poco con tierra pero creo que está terminado esa parte cuando vienes de regreso vas a pasar por la parte de abajo no está elevado el carril ahí en esa parte solamente el de ida el que te lleva hacia los estados unidos bien más al fondo pues podemos ver cómo se observa el muro vamos a tratar de acercar más el drone para ver qué tal secuencia qué tal se encuentra pues la construcción de las casetas no donde va a ser todo el control vehicular donde te van me imagino que va a estar el sat de ahí miren más al fondo ya casi pegado al muro también hay una parte que falta por terminar ahí prácticamente estaban poniendo unas columnas que la verdad estaban muy grandes me tocó pasar en un inicio pues por debajo de ellas entonces las voy a mostrar cómo se encontraban antes bien así es como se encontraban anteriormente este pedacito que se ve aquí el fondo y pues de aquel lado ya podemos ver pues dónde va a estar todo el tráfico no de este lado imagino que iba a estar instalado lo que es el sad lo que es sedena como en las otras garitas hay presencia también de sedena de aquella parte del muro se alcanza a ver la parte de eeuu se encuentra la carretera que está lista para ser enlazada pero no está construido lo que viene siendo las oficinas y todo el control vehicular que va a ser por parte de eeuu por donde van a estar las garitas es interesante que del lado mexicano como pueden ver estamos muy avanzados pero si nos giramos hacia el lado de eeuu aún hay no hay construcción todavía no ha comenzado y eso crea un contraste pues bastante curioso desde mi punto de vista como un ciudadano más de aquí de tijuana la verdad es que si me ha impresionado el avance que ha tenido en estos dos meses que tenía sin venir se ha visto pues bastantes avances aparte se ve un poco aligerada más ya la obra ya no se encuentra tan saturada de gente como se encontraba anteriormente y pues eso es bueno bueno amigos pues eso es todo por hoy quería traerles esta actualización para que vean cómo ya están en los últimos pasos de esta obra la rampa ya está casi terminada también de este lado el segundo nivel ya está completamente conectado lo que va a mejorar mucho pues el el flujo de cruce cuando se termine una vez esta obra como les digo culmina que se espera que esté terminada pues para el mes de diciembre si te gustó esta actualización pues no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de más vídeos como éste que les parece cómo va la construcción déjenme aquí en sus comentarios y pues estaré leyendo los de ustedes que piensan de esta garita hay recibido en vídeos anteriores comentarios de todo un poco la verdad es que me voy el tiempo de leerlos así que pues espero aquí sus comentarios sus puntos de vista y qué opinan ustedes de esta construcción que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de tijuana sale bueno amigos pues de mi parte esto ha sido todo espero que este vídeo te haya gustado ya sabes si es primera vez que ves uno de mis vídeos te invito que te des una vuelta aquí por mi canal cheques mi contenido y si es que te gusta pues te invito a que te suscribas sale así que desde la garita otai 2 pues nos estamos viendo hasta el próximo vídeo bye y